Repugnante, esa sería la palabra que definiría a Singh Didi Combs y ojalá esté mucho pero que muchos años encerrado en prisión, entre rejas, en la cárcel, como lo queráis llamar, pero ese señor, pese al dinero que pueda ofrecer hasta 50 millones de dólares para que lo deje libre, espero que la jueza o el juez siga diciendo que no le va a imponer ningún tipo de cantidad económica para resarcirse de esa libertad. No, quiero que una persona que ha hecho lo que ha hecho no debe de hacerlo. Dicho esto, vamos a ver la foto más repugnante de Didi Combs en este vídeo y la última hora cuántos personajes habrían pasado al lado de él. La verdad que es totalmente lamentable ver una imagen de una mesa de comida con fruta y una imagen de una chica desnuda o semidesnuda con fruta encima y que se utilice, se sexualice a una mujer para comer. De verdad, me parece totalmente bochornoso. Yo no sé tampoco este tipo de chica dónde se la busca porque evidentemente yo creo que todo el mundo tenemos que tener, independientemente del dinero que nos puedan ofrecer. Y entiendo las circunstancias, creo que hay cosas que uno no debe de hacer por moral, por ética y esta chica no sé por qué hizo lo que hizo. Pero bueno, vamos a ver un poco esta última hora si os parece. Esto con respecto a Pafdadi y esas 12 denuncias por la cual durante 10 años ha estado teniendo unos presuntos delitos que se le imputan y por lo que realmente está encerrado a día de hoy. Y esperemos que se vayan acumulando más denuncias, que más personas se vayan atreviendo una vez que ya se ha roto un poco el hielo de personas que han ido hablando. Una chica también, os recuerdo, ¿no? Cuatro años, ¿no? Siendo bio, abusada. Ya sabéis qué palabra que no se pueden utilizar en YouTube, ya me habéis entendido. Y bueno, no me quiero ni imaginar durante cuatro años el sufrimiento de esta chica, ¿no? Los amantes del rap seguro que han oído hablar de este artista que estuvo presente en los inicios de otros como Usher o Justin Bieber. Sus fiestas también eran muy conocidas, las denominadas Freak of Paris, donde al parecer se escondían situaciones de abusos sexuales y explotación. Celebraciones que, según las acusaciones de una decena de mujeres, tenían particularidades en común. La última víctima alega que el cantante y su guardaespaldas ladrogaron y violaron, grabando la agresión. Por el número de denuncias que se han presentado en muy poco tiempo y la cantidad de famosos aparentemente implicados, se investigó al rapero y se procedió al registro de sus mansiones, donde se encontraron armas, mil botellas de aceite para bebé y lubricantes. Está acusado de tráfico sexual y varios delitos de los que, según su abogado... Por los que permanecen en prisión provisional a la espera de que se celebre el juicio. Bueno, ojalá, ojalá le caigan muchos años. La verdad que es lamentable lo que está haciendo este señor, lo que ha hecho este señor. Y lo que seguiría haciendo, ojito, si quedara libre. Y pensar que el día de mañana, pues alguna de vuestras hijas, sobrinas, nietas, si está cerca, ¿no?, de este señor, por una casualidad del destino, que no tenéis ni idea de que ni siquiera esté en vuestro país. De repente, pues, se presente en vuestro país, haga una fiesta, no se sabe por qué, acabe allí y sea torturada de algún modo, abusada. O sea, no me lo quiero ni imaginar, ¿no? Este señor donde mejor está es encerrado. Y bueno, vamos con esa foto que os prometí. La foto salvaje de Cindy Dickombs comiendo fruta de una mujer desnuda en una de sus bacanales. Bueno, más allá de DiCaprio, las Kardashian y los mil botes de lubricante, la fiesta salvaje de Cindy Dickombs era un pozo de abuso y violaciones. Bueno, ya sabéis que tengo que decirla así por YouTube. Cada día conocemos más detalles escabrosos y oscuros del escándalo protagonizado por el magnate del rap Cindy Dickombs después de la nueva demanda, la número 12, ya interpuesta hace un par de días por una mujer que la acusa de haber abusado de ella durante cuatro años y de haberla dejado embarazada. O sea, fijaros qué lamentable tener que pasar por esto. Y encima el tío, sin ningún tipo de... ya no con esta chica, sino me imagino que con todas, ¿no? De, no, claro, me da más placer así, no me pongo ninguna protección, ¿vale? Pero ya no solamente es por proteger a otra persona, sino también a ti. No te das cuenta que podéis transmitir miles de enfermedades por culpa de andar con quien anda el Cindy Dickombs. De verdad, o sea, es increíble, es increíble que encima este señor que ha estado así durante 30 años no haya pillado nada, no haya gonorrea o haya pillado algo. O sea, es increíble. Bueno, ya interpuesta hace un par de días por una mujer que la acusaba de abusar de ella durante cuatro años, de haberla dejado embarazada, aunque abortó espontáneamente. Ahora el New York Post ha publicado una serie de fotografías salvajes de la famosa fiesta blanca del productor musical a la que acudió medios Hollywood. Claro, ustedes imaginaros. Un señor tan importante que ha ganado cuatro Grammys, hace fiestas, te invita... Claro, había muchos famosos que iban, cuando eran altas horas, ellos ya se iban, seguía la fiesta, el despiporre, más alcohol, más estupefaciente, y ahí es donde ya continuaba un poco, ya con más gente de confianza, menos personas, ya se habían ido los famosos de turno, top, y ahí es donde ya se formaba el lío. ¿Qué ha podido haber algún famoso top metido en esos líos? Bueno, nos acabaremos enterando. La investigación está abierta. Bueno, y buena parte de esa élite política a la que se le ve a él mismo y a varios de sus invitados VIP comer fruta de una mesa adornada con una mujer desnuda. Yo, sinceramente, si hubiera visto esto, yo voy... Evidentemente esto no es ilegal, está feo. Yo me hubiera ido de ahí. O sea, yo creo que jugar con esto es lo más feo que hay, ¿no? Bueno, el fundador de Bad Boy Records, que entonces tenía 34 años, ahora tiene 55, fue fotografiado comiendo una fresa cubierta de chocolate del cuerpo de una mujer desnuda que ya hacía sobre una mesa con comida apilada sobre ella y su alrededor, según muestran, las intereses instantáneas obtenidas por el portal TMZ, que sabéis que siempre da muy buenas exclusivas, un montón de gente mirando y disfrutando de la fiesta. O sea, yo esto me parece totalmente lamentable. Aquí tenéis algunas de las imágenes que, bueno, a ver, no pasa nada porque no se ve nada, si no, no las pondría, por supuesto. Y bueno, esta sería un poco, ¿no? La verdad que es totalmente lamentable que se sexualice con este tipo de imágenes. Y lo peor de todo es que aquí está Will Smith con la sonrisita. O sea, Will Smith está metido también aquí, en este día de la fiesta con una mujer. A mí esto me parece totalmente fuera de lugar. Y yo realmente aquí sí que le tiraría una pullita a Will Smith. Yo creo que aquí estuvo bastante mal. O sea, está sexualizando a una mujer con la comida, como si esto fuera bonito, como si fuera un objeto, como fuera algo de usar y tirar. O sea, totalmente lamentable. Y yo evidentemente, pues como entenderéis, esto lo repudio totalmente, ¿no? Aparte de la comida, tan solo una hoja verde colocada estratégicamente cubre la zona más íntima de la mujer desnuda. Diana Ross, Bruce Willis y Will Smith, las fotos se fueron tomadas en una fiesta en Miami en 2004 con una de las muchísimas estrellas invitadas, como por ejemplo de Diana Ross, Owen Wilson, Bruce Willis y Will Smith. Bueno, todo el mundo allí parecía disfrutar de la escenografía sin hacerle asco a la atrevida exhibición de comida. Aquella fiesta se dio muy lejos de la residencia actual de Combs en Nueva York. De hecho, desde el día 16 de septiembre se encuentra en el centro de detención penitenciario de Brooklyn. Brooklyn fue detenido sin derecho a fianza. Y bueno, no vamos a repetir por qué está encarcelado. Ya sabéis exactamente por qué. Ya lo hemos dicho en los anteriores días y en los anteriores vídeos. Y bueno, a la espera del juicio, seguiremos comentando la última hora, mi gente. Parece que Will Smith también estaba en este tipo de fiesta. Y aquí sí es verdad que esto fue feo. Y aquí debería, en vez de haber echado la risita, de haber dicho, Didi, ¿qué haces aquí, tío? Quita a esta señora de aquí. Un respeto, por favor. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.